La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, interviene ante la Ministra de Educación, Giselle Cruz, para que implemente una estrategia de rutas seguras en el territorio indígena de Terraban, Buenos Aires, de Punta Arenas, para garantizar la seguridad de los estudiantes. Ante la actual situación de conflicto que se presenta en la zona, se ve afectada la continuidad del servicio educativo de los estudiantes, al punto que se determinó la suspensión temporal de las clases en varios centros educativos durante esta semana. La Defensora de los Habitantes solicitó la intervención de la titular de Educación para que se asegure la puesta en práctica de un plan de rutas seguras antes de que se reanude el ciclo lectivo, como una medida de prevención ante la seguridad de los estudiantes. Dijo que pudo constatar en la gira que realizó por la zona la preocupación de un grupo de padres y madres, especialmente estudiantes del Liceo de Terraba y el Cindea Nocturno, quienes manifestaron el temor por la inseguridad a la que se enfrentan sus hijos durante el desplazamiento entre sus casas de habitación, el centro de estudios y viceversa, situación que igualmente afecta al personal docente. En virtud de lo anterior, es oportuno que se adopten acciones en el marco de la estrategia de rutas seguras para atender la preocupación de los padres y madres de familia una vez de que se reinicien las elecciones. La comunidad que ha sido uno de los resultados que han tenido estos actos violentos que se han tenido en los últimos días es que he podido hablar con niños y niñas pequeños de 9, 12 años, contándonos que están con miedo, que el día que eso pasó, que gritaban, que ahora no están pudiendo dormir. También he podido hablar con muchas de las mamás de diferentes actores de la comunidad donde nos dicen que no quieren dejar a sus hijos ir a la escuela, que no quieren que salgan a jugar, porque están con miedo. Ese miedo de la comunidad no es bueno. No es bueno que los chicos crezcan en un ambiente donde hay ese trauma y esa preocupación de que si vienen al colegio, que si vienen a la escuela, que algo les pueda pasar. La Defensoría está haciendo un análisis claro de estos temas. Cabe indicar que tras las situaciones de violencia presentadas durante la noche el lunes, el Ministerio de Educación Pública tomó la decisión de suspender las elecciones en los centros educativos de primaria y secundaria, ubicados en los circuitos educativos 12 y 13 de la elección grande de Térraba, que comprende los territorios indígenas de Cabagra y Térraba, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Se trata de nueve escuelas y dos colegios, los cuales permanecen cerrados durante esta semana. Alrededor de 400 estudiantes no reciben lecciones estos días. Gracias. 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 Gracias.